Cuando siento los tambores africanos Con su ritmo misterioso de arara Quiere ver toda la sangre de mis venas Y a mi santo una oración quiero cantar Mi santa bárbara que escuchaste desde el cielo Oye el ruego de esta mística oración Dame siempre papá lindo tu consuelo Y salud para alegrar mi corazón Oro mi, oro mi mamá yo corta Oro mi mamá yo corta Que suele el tambor, que suele el tambor Oro mi mamá yo corta Oro mi mamá yo corta Oro mi, oro mi mamá yo corta Oro mi mamá yo corta La fruta buena suena pa' llegar Y yo corta попытó La ruta buena suena pa' llegar Oro mi mi mamá yo corta Y ya rayaré, mamá, yo corta Para el chango, para el chango, que suena el tambor Oro, mi mamá, yo corta 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 Oro